El tiempo ordinario El tiempo ordinario quiere decir Si nosotros lo hemos hecho nacer en nuestro pecero, en nuestra vida, en nuestro corazón Leemos de la carta a los hebreos, capítulo 2, 5, 12 Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero del que nosotros hablamos Acerca de esto hay un testimonio que dice ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para que te ocupes de él Por poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor Todo lo sometiste bajo sus pies Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio De hecho, todavía no vemos que todo le esté sometido Pero aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles a Jesús Ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor Esta es la grandeza que nos ha traído el Señor Que es la vida cotidiana, que es el tiempo ordinario como nosotros le llamamos Es justamente porque sabemos Dios que ha coronado al hombre de gloria y esplendor Este es el aferrarse a los principios y los valores del Evangelio Y en la medida, queridos hermanos, en que vivimos auténticamente la propuesta de Dios Ciertamente que en lo cotidiano nosotros cambiaremos nuestra historia Que la bendición del Señor les bendiga a todos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Amén